Que ole bandita, esta semana les tenemos el Honda HR-V, este segmento que se está poniendo tan interesante con tantos competidores de alguna manera la entrada al segmento de las SUVs, aunque hay algunas más pequeñitas pero todas estas son hoy lo que se convierten en esa, ser la primera oportunidad de acceder a las SUVs a las camionetas es un Honda, no te va a dar problemas, te va a dar muchísimas alegrías y sobre todo te va a dar mucho si lo cuidas como se debe Para este 2019 el Honda HR-V recibió una ligera actualización, un facelift como le dicen, que le llaman si toma mucho ese diseño que a mi no me encanta, japonés, tan un poco más inyerceta Gobernación no me deja decir lo que pienso de ese diseño, pero tiene que ver con las bubis de Afrodita pero bueno, ahí está, hay a quien le gusta, a mi en lo particular no, y como siempre les digo son temas de gusto no hablo de que este coche bueno o malo, simplemente a mi no me encanta tanto, tan cargado que es el diseño, especialmente en el frente de este Honda HR-V, mucho tomado del Honda Civic aquí me resulta muy interesante como solucionan el tema de abrir la puerta trasera acá arriba para que no pierda fluidez como va la línea desde el poste B hasta el poste C y aquí incorporar la apertura de la puerta trasera atrás es donde se me hace más guapa, la verdad es que se me hace bastante atractiva de la parte trasera no hay esa exageración que teníamos en el frente, tanto diseño, tanto cargado que le está gustando mucho a Honda hacer de repente en sus coches pero la verdad está bonita, está simpática y así roja sin cromos y con algunos filos en negro pues se ve bastante, bastante atractiva Honda es principalmente sobria al interior este diseño que a veces siento que exageran al exterior al interior son bastante tranquilitos, bastante sobrios incluso tratando de conservar un diseño que se reconoce inmediatamente como Honda esta colocación de los botones del volante el volante en sí, pues te hablo inmediatamente si no tuviera el Honda, sabrías el símbolo de Honda al centro no importaría y sabrías que se trata de un Honda se está tratando de digitalizar todo en esta versión que es la tope de gama pues el aire acondicionado es digital la pantalla me parece pequeñita la pantalla incluso me da la impresión de que como está metida en un espacio de que estaba diseñado para una pantalla mayor pero vaya, funciona y funciona bastante bien algo que me gusta mucho es que además de la cámara de reversa en este tope de versiones que tenemos a prueba al poner la direccional a la derecha prende la cámara y se ve lo que tenemos del lado derecho hay una cámara montada sobre el espejo lateral derecho y podemos ver además en el espejo pues tener más visibilidad con lo que hay aquí en esta camarita montada en el espejo creo que es de las de mejor espacio de estas pequeñitas o lo que es Mazda MX3 es X3 perdón, Mazda X3 Creta por ahí sí, sí le compite en el espacio pero creo que el espacio en este es bastante, bastante bueno y adecuado para llevar a cuatro personas ya cinco sí la vería un poquito complicado pero cuatro personas van, van, van muy bien plásticos buenos, bueno no, no están tan duros están incluso suavecitos el de acá arriba que suele ser más duro la verdad es que me gusta, me gusta no hay que quejar, no hay que quejar de un Honda porque están hechos para durar y en ese sentido pues lo hacen muy bien como cualquier japonés más bien no, no como cualquier japonés como cualquier Honda o incluso como cualquier Toyota anda muy bien este Honda el motor es pequeñito, es aspirado no está turbo cargado, es de aspiración normal pero anda bastante bien un tema, ya lo han escuchado las cajas CBT no me encantan ese tema de que se siente que patinan no cambian y todo eso pero creo que en un vehículo como este está bien sin mayor aspiración deportiva aunque la imagen me gusta que proyecta mucha deportividad el manejo no está tan pensado en eso aunque lo hace muy bien, se defiende muy bien tenemos el botoncito este de eco para que el motor funcione de una manera más eficiente pensado más en la mejora en el consumo de gasolina muy balanceado, ataca bien las curvas creo que la poca distancia entre ejes le ayuda a estar bastante bien plantadito en carretera les repito, sin que su intención sea el gran correlón el gran deportivo no, simplemente es un pequeño SUV de los ahora llamados subcompactos hay tantos segmentos de las SUVs que ya no sé ni cómo llamarlos pero es un SUV pequeñito entonces empuja, reacciona el consumo, les repito, es muy bueno le prohibimos el botoncito de eco, le quitamos y no se vuelve en modo sport, digamos pero la caja reacciona y la relación con el motor es diferente y tienes más empuje a la hora de apretar el acelerador entonces me gusta, me gusta que bien anda les repito, es mi muy particular sentimiento respecto a las cajas infinitamente cambios infinitamente variables o CBT como se conocen pero vaya, todo lo hace muy bien camina muy bien, frena, no se me han cansado los frenos le hemos estado friegue, friegue y los frenos sin aguantar es un Honda entonces va a aguantar la friega va a aguantar lo que le avince encima y si lo cuidas como se debe te va a dar sobre 200, 300, 400 mil kilómetros de vida como cualquier Honda o incluso cualquier Toyota este es el Honda HR-V 2019 y está haciendo a un lado el tema de la estética que muy personalmente a mi no me encanta pero hay gente a la que le gusta mucho la verdad es que es una buena opción para acceder a las SUVs tu primera camioneta puede muy bien ser una HR-V si hay un tema de precios con Honda si se mueve un poquito arriba pero cuando vas al valor total que al final puedes llegar a 500, 600 mil kilómetros de uso de tu camioneta con costos de mantenimiento muy barato te das cuenta la relación valor-precio que siempre ha caracterizado cualquier Honda yo soy Manuel Bravo de la Vega los quiero mil, nunca cambien adiós este Mamax cree que todos los coches son maravillosos estos bonitos pero estos de Honda la verdad si se están pasando con los precios la verdad no sé que les pasa que se sienten son muy buenos coches pero que le bajen tantito a su lapicito y a sus precios estos japonesitos de veras y tú por quien te invitó chinguetes al final ¡Gracias!